salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué tipo de personas pueden padecer embolia pulmonar recordemos que cualquier persona con problemas graves de corazón o de pulmón tiene mayor riesgo de morir a causa de una embolia pulmonar las personas con función cardíaca y pulmonar normalmente o generalmente sobreviven a menos que el émbolo bloquea la mitad o más de las arterias pulmonares esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos no le decimos adiós sino un hasta pronto